El Avia Hotel Saphir Montparnasse cuenta con recepción 24 horas, y está situado a 10 minutos a pie de la estación de Montparnasse Bienvenue, y a 20 minutos a pie de los jardines de Luxemburgo. Todas sus habitaciones incluyen televisión vía satélite y wifi gratuita. Las habitaciones del Avia Hotel Saphir Montparnasse disponen de calefacción, y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Hay cajas fuertes y minibares disponibles por un suplemento y bajo petición. Todos los días se sirve un desayuno continental, que se puede disfrutar en la habitación. En las inmediaciones hay restaurantes y bares de todo tipo. ¡Suscríbete al canal!